Padre muchas gracias te doy por ese amor que tú has derramado en nuestras vidas Señor Gracias, gracias por honrarnos de tal manera Señor Gracias por hacernos parte de tu reino Gracias por hacernos instrumentos tuyos Somos tu pueblo porque tú lo dijiste serán mi pueblo y yo seré su Dios Gracias te damos Padre Te ruego que en esta noche me ayude a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón Señor Que pueda penetrar en cada corazón y que sea para edificación y exhortación de tu pueblo Ayúdame Espíritu Santo porque sin ti no puedo hacer nada En el nombre de Jesús dale otro aplauso A nuestro Dios Aleluya Entonces al Señor le ha placido y quiere seguir hablando Quiere seguir hablando de que nos limpiemos de toda contaminación Y si Él insiste es porque hay mucha necesidad Y no solamente nosotros es una necesidad yo creo para el pueblo de Dios para la iglesia de Dios Para mí también porque necesitamos ser limpios para poder acercarnos a nuestro Dios y para poder vivir esta vida a plenitud Así es que vamos a ir buscando el verso que el Señor o los versos que el Señor ha puesto para como introducción para este mensaje Y es segunda de Corintios 6 capítulo 6 verso 14 Del 14 al 18 y luego leeremos el 7 1 Y dice así la palabra de Dios No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y que comunión la luz con las tinieblas Y que concordia Cristo con Belial O que parte el creyente con el incrédulo Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor No toquéis lo inmundo y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso El 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Que el Señor me ayude ahora a poder dar la porción para esta noche Ya van varios mensajes que he predicado sobre esto El Señor comenzó hablando de limpiar todo lo que es en el culto a Él Y nos llevó por el Antiguo Testamento Nos mostró el modelo que Dios le dio a Moisés Como Él quería que se hicieran todas las cosas en el tabernáculo Y así quiere Él que nosotros todas las cosas las hagamos conforme al modelo de Dios Hay un modelo y aquí tenemos la palabra para eso Entonces ahí les hablé de la adoración, del servicio, los diáconos Y todas las cosas que hacemos en la iglesia que tienen que ser hechas conforme a como es Dios He repetido esto muchas veces pero la repetición es la madre de la enseñanza Solamente agrada a Dios lo que es como Dios No hay otra cosa, lo que agrada a Dios es lo que es como Él Y Dios es santo, es puro, es limpio, es bondadoso, es misericordioso Y a eso nos llama a nosotros Porque muchas veces cuando decimos limpiémonos de toda contaminación Pensamos solamente en pecados sexuales y pecados feos Aunque pecado es pecado como quieran Pero muchas veces podemos contaminar lo de Dios con cosas que no son tan graves Pero lo contaminamos lo de Dios Inclusive en la predicación yo puedo contaminar lo de Dios Porque si yo vengo aquí a traer Porque supe que pasó algo en un hermano o algo Y vengo a traerlo de aquí ya estoy manipulando Estoy contaminando lo de Dios Y Dios nos está llamando para que nos limpiemos de toda contaminación Y comienza conmigo Yo como ministro de Dios tengo que limpiarme de toda contaminación De los pensamientos, de la mente El domingo pasado decía que tenemos que tener los pensamientos de Cristo La mente de Cristo Y el Señor nos dio una lista bien larga Trece cosas les mencioné Porque Jesús le estaba hablando a los fariseos Y después a su discípulo Porque también ellos parece que no entendían Porque después que estaban solos Ellos le preguntaron Y Jesús le dijo Pero ustedes tampoco entienden Entonces él le estaba diciendo Porque los fariseos miraban solamente lo de afuera Ellos eran los puros, los apartados Y lo que estaban mirando siempre Mirando la conducta de las personas Para sacarle en cara Pero no miraban lo de adentro Y saben como Jesús En los evangelios Como Jesús dice No es lo de afuera No es lo que entra En la boca del hombre Lo que lo contamina Sino lo que sale de la boca ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca Sale de nuestro corazón Y muchas veces Nosotros siendo cristianos ¿Cuántas cosas feas pueden salir de nuestra boca? Tenemos que limpiarnos Yo quiero que Dios me ayude Porque estamos en esta batalla Es una batalla diaria La batalla de la naturaleza carnal Y la naturaleza adánica Vicente el viejo Tiene 46 años de existencia Porque yo vine a los caminos del Señor Con 46 años Entonces hay 46 años ahí sembrados De toda inmundicia Toda pecaminosidad Y todo lo que contamina Está ahí Está conmigo ¿Verdad? Pero ¿Qué sucede? Que si yo alimento al nuevo hombre El hombre espiritual La nueva creación de Dios en mí Eso es lo que va a salir de mi boca Uno se maravilla muchas veces Porque nuestro vocabulario cambia Y no es algo que uno lo hace como un teatro Es algo que es la vida de Dios En nosotros Algunas veces Por ejemplo la semana pasada Estaba yo en el dentista Y hablando con él Ya yo le estaba diciendo Pastor Ya yo pensaba que Sabe Uno está siempre hablando Pastor Hermano Ciervo Y ya le estoy diciendo Pastor A él Digo Ay Dios mío Pero lo salió de mi boca ¿No? Pero de nuestra boca Tienen que salir Palabras de bendición Palabras que bendigan al hermano Palabras que alienten Que traigan refrigerio Este mundo está De mal en peor Todos los días El mundo necesita Hombres y mujeres Conforme al corazón de Dios Que estemos llenos de Dios Para poder transmitir esto Para poder transmitir La vida de Dios No es necesario Que andemos con una Biblia Abajo del brazo Hay una película En Dominicana Hace mucho tiempo Creo que es Cristiano de la Secreta Permiso Sé que muchos la han visto Que era el cristiano Que andaba con una Biblia Chiquita Y andaba con ella escondida Porque tenía una doble vida Entonces en el barrio Con los amigos Él quería Vivió una vida Y entonces Cuando iba a la iglesia Era otro Y da pena decirlo Pero habemos muchos cristianos así Que Dios nos ayude Porque podemos ser santos En la iglesia Pero cuando salimos Por esa puerta Alguien viene Hasta un mismo hermano De la iglesia Y por alguna razón Algo Un comentario Y ya usted está Usted está ofendiendo O saliendo palabras feas De su boca Tú y yo fuimos Creados para la alabanza De la gloria de Dios Para bendecir su nombre Para exaltarle a Él Y para vivir esta vida Conforme a lo que Él nos ha dado Que Dios Verdaderamente nos ayude Porque necesitamos Su ayuda para esto Pero Dios El plan de Dios Es un plan perfecto No fue que Dios Dijo un día Voy a hacer Voy a salvar a Vicente A Dago A Marquitos Y solamente No, no, no Dios nos equipó Completamente Él pensó en nosotros Desde antes La fundación del mundo El que tú y yo Estemos aquí No es una casualidad Eso estaba En los planes de Dios Y nuestra vida Está en las manos de Dios Desde que nacimos Hasta que vamos a morir Él nos dejó correr En el mundo Quizá un tiempo Para que pudiéramos Ver lo que es el mundo Para que ahora Nosotros aborrezcamos Lo que es el mundo Y podamos Querer lo de Dios Por eso Yo decía Algunas veces Y uno lo dice ¿Por qué no vine Más temprano? ¿Por qué conocí Esto más temprano? Yo digo que Dios lo hizo así ¿Sabe para qué? Para que valoremos Lo de Él Él nos sacó Del mundo De toda esa inmundicia Y todas esas maquinaciones Diabólicas Porque eso es lo que El mundo se trata De engaños De falsedades De mentiras De rejuego De traqueteo Todas esas cosas Y en el pueblo de Dios Eso tiene que estar fuera Eso hay que sacarlo De la iglesia Todo lo que contamina Hay que sacarlo De la iglesia Y que Dios nos ayude Porque necesitamos Su ayuda Porque como le decía Que el plan de Dios Es un plan perfecto Dios en su infinita Misericordia Todo lo pensó Y todo lo planificó Yo quiero que hoy Vayamos A Primera de Pedro Capítulo 1 Del 3 al 5 Quiero que vayamos ahí A Primera de Pedro 1 Del 3 al 5 Aleluya Porque aquí Este es el mensaje Para esta noche Aquí está el mensaje En esta noche Entonces dice Dice el apóstol Pedro Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada En los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero Aleluya Como llevo Varios meses Estudiando De esto De la contaminación Buscando Y indagando El Señor Me llevó a este pasaje Y yo dije Wow Aquí hay algo bueno Como le decía El Señor El que estemos aquí La salvación Es un plan de Dios Desde Desde antes De la fundación Del mundo Dice la palabra Desde la eternidad Él pensó En nosotros Para salvarnos Porque sabía Que Adán Le iba a fallar Pero él tenía Un plan B Él decía Voy a enviar a mi hijo Para que Lo vuelva a reconciliar Conmigo Y para que no se pierdan Porque todo el que en él Cree no se pierde Tiene vida eterna Y tú y yo Hemos creído en él Y hemos creído En su vida Y queremos la vida De él Y esa es la vida Que nosotros Necesitamos vivir Entonces Dios Pensó Yo los conozco Yo sé Como ellos son El pecado Los separó de mí Y para volver a mí Tiene que haber Alguien que pague El precio Que nos justifique Y ese fue Jesús El que nos justificó En él Pero ahora Tú y yo Le pertenecemos A él Y ahora tú y yo Tenemos que vivir Como él Y él El único Que podía Que podía cumplir Con los requisitos Que dio Que era Jesús Y tú y yo Hemos creído Que es el hijo De Dios Que resucitó De los muertos Y que un día Vendrá por nosotros Lo hemos creído ¿Verdad? Entonces el Padre Dijo Ellos en su naturaleza Adánica Carnal No podrán Agradarme Nunca a mí No podrán Hacer mi voluntad No podrán Vivir una vida Incontaminada No podrán Vivir una vida Incorruptible Ni inmarcesible Ellos no pueden Entonces ¿Qué dijo Dios? Le voy a dar Una vida nueva Le voy a dar Una creación Nueva Entonces tú y yo Ahora Podemos tener Muchos años Batallando Con problemas Con situaciones En nuestras vidas Que nos contaminan Que nos apartan De Dios Y caemos hoy Nos levantamos Y mañana volvemos Pero Dios Nos dio Su Espíritu Santo Nos hizo Nuevas criaturas En él De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Aquí son hechas Todas nuevas Tú y yo Somos nuevas Criaturas En Dios Aleluya Somos nuevas Criaturas En Dios Todo lo del mundo Tiene que estar Fuera de nosotros Aunque está En nuestra naturaleza Carnal Pero Tenemos ahora La vida nueva De Dios La misma vida De Dios Que nos la dio A través del Hijo Para que tú y yo Podamos vivir Sin contaminación Porque con nuestras Fuerzas No podemos Reconocemos Que en lo natural En lo adánico No podemos Por eso Dios Mandó a su Hijo Y nos dio Una nueva Una nueva vida En él Para que podamos Nosotros vencer Todas estas cosas O sea Nosotros no tenemos Escusa No tenemos No tenemos excusa Para estar ambivalente Que estoy en la iglesia Estoy en el mundo Hoy caigo Mañana me levanto No, 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 no Somos nuevas Criaturas En él Dale un aplauso Al Señor Aleluya Nuevas criaturas En él Wow Eso es grandioso Engendrados Por el Padre No engendrado De sangre Ni de carne Ni de varón Sino engendrado De Dios Wow Engendrado ¿Saben lo que es Engendrar? Es que nos parió A nosotros Aleluya Nos dio a luz A nosotros Tú y yo Tenemos el ADN Del Padre La esencia Del Padre Lo que es el Padre Como Jesús decía El Padre y yo Una misma cosa Somos Y tú y yo Tenemos que ser Como Jesús Entonces por consecuencia Tú y yo somos Igual que el Padre O debemos ser Debemos ser Como el Padre Porque si yo soy Un imitador de Jesús Si yo tengo La vida de Dios en mí La vida de Jesús en mí Entonces yo tengo Que parecerme al Hijo Y por consiguiente Al Padre Yo no puedo Parecerme al Lechero No tengo que Parecerme al Padre Al que me engendró Al que me hizo Nueva criatura Aleluya Eso Eso hay que celebrarlo Nos hizo Nuevas criaturas En Él Para que podamos Vivir esto Porque como el Padre Conocía Que nosotros Vivíamos una vida Cojeando Que no podemos Hacerlo Si no es Haciéndonos Una nueva criatura Aleluya Que maravilloso Cuando uno Se le abren los ojos Y entiende Estas cosas Uno dice Señor Ayúdame Porque yo entiendo Que en mi En mi humanidad No puedo Agradarte En mi humanidad No puedo hacer Nada tuyo Señor Pero si entiendo Que el hombre nuevo Que es Cristo En nosotros El hombre nuevo En nosotros Es el que puede hacer Todo lo que le agrada Al Padre Porque Dios Es un Espíritu Y nos unimos A Dios En Espíritu Y a través De unirnos En Espíritu Con Él Vamos a conocer Todo lo que le agrada Como Él es Lo que Él piensa Como Él actúa Lo que Él desea Lo que le agrada A Él Entonces Yo voy a poder Hacer todo Lo que le agrada Al Padre Entonces voy a vivir Esta vida Que Él me dio Que Él me regaló Para agradarle En todas las cosas Y voy a poder Vivir sin contaminación Y quizá Ustedes dirán Wow Eso es demasiado Lo que está diciendo El Pastor Eso es demasiado No, no, no Él no se equipó Ya para esto Él nos dio A su Hijo Y con Él Todas las cosas Y nos dio Su vida Dice que uno murió Y todos murieron Todos morimos Pero esa que murió También resucitó Y vivió Para que tú y yo ahora Que morimos Juntamente con Él Que fuimos crucificados Juntamente con Él Que nuestra carne Fue crucificada Juntamente con Él Ahora vivamos para Él Aleluya De eso se trata Aleluya De eso se trata Y cuando yo leí acá Ahí en el En el versículo 1 Donde dice Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Renacer Wow Y entendemos Que renacer Es volver a nacer ¿No? Pero No es Volver a nacer Como en la carne Porque yo puedo nacer 20 veces de mi madre Otra vez Y en pecado Me concibió mi madre Y en pecado Voy a nacer otra vez Y voy a ser carne No, ese no es El renacer Que Pedro está hablando aquí Por ejemplo Esa palabra Renacer Es la En griego Es la palabra Ana Genao Y está compuesta De dos palabras Ana y Genao Y significa Ana Nuevamente Y Genao Engendrado Engendrado Nuevamente Aleluya Tú y yo fuimos Engendrado Nuevamente Y es un hombre nuevo No es que se renova Que se reforma Que se cambia No, es un hombre nuevo Conforme a Dios Conforme a todo Lo que es Dios Por eso Cuando uno entiende Y uno dice Wow El Señor puso De su espíritu En mí Porque no solo Su aliento Adán sopló aliento Pero dice Que el hombre nuevo Es el espíritu Vivificante de Cristo Que está en nosotros No es un soplo Es más que eso Nos hizo uno con él Entonces esto Nos engendró De nuevo Ana Genao Y la palabra Genao También significa Familia Linaje Parientes Engendrar Dar a luz Aleluya Engendrar Procrear De nuevo Renacer Investigando De esta palabra Genao Viene la palabra Genes Genes La genética Wow Lo que son los genes O sea Lo que nos Nos da a conocer A nosotros Por ejemplo Que tenemos los genes De nuestro abuelo De nuestro papá Si salí con los ojos azules O verdes Porque mi papá O mi abuelo Están los mismos genes También las enfermedades Se transmiten A través de la genética Pero a nosotros Dios nos engendró De nuevo Y nos dio su linaje Nos dio su ADN Por nosotros Ahora en el nuevo hombre Lo que corre Es sangre de Dios ADN de Dios Todo lo que es de Dios Tú y tú Y estamos llenos De Dios De los pies a la cabeza Estamos llenos De Dios De los pies a la cabeza Por eso es Que nosotros Tenemos que vivir Como lo que somos Como el linaje Que somos Somos linaje De Dios Santificados Y apartados Para Él Renacer Renacer Nos hizo renacer Y cuando yo Yo me metí profundo En ese texto Realmente porque dice Nos hizo renacer O sea Como que el padre dijo No, no, no Yo no lo puedo Tengo que hacerlo Nos hizo O sea No como obligatorio Pero yo tengo que hacerlo En ello Yo no lo puedo dejar solo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a renacer De nuevo Lo voy a hacer Que nazcan de nuevo Para que no se pierda Lo mío Para que me conozcan A mí Para que me entiendan Para que puedan hacer Mi voluntad Y para que podamos Vivir esta salvación Tan grande Porque no es Que vamos para el cielo Solamente No, 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 no Eso es poquita cosa Comparando con lo que Dios nos está dando Haciéndonos Haciéndonos Renacer De su vida De lo que Él es Renacer a Él Es más maravilloso Que decir Que vamos para el cielo No, no, no Porque tú y yo Lo podemos disfrutar Ahora Aquí, aleluya Aquí en la tierra Eso es lo que Dios Nos quiere Nos quiere mostrar No es solamente Limpiarnos Porque estemos limpios Y que quiero estar Mejor que mi hermano Y quiero ser más santo No se trata de eso Se trata del agrado De nuestro Dios Se trata de ser Como Él Se trata de vivir Como Él Se trata De nosotros Ser hijos de Dios Como Él dice Vosotros sois Templo de Dios Del Dios Viviente Y nos dice Salid en medio De ellos Y apartaos Y quiten Todo lo inmundo Y yo los recibiré Entonces Mira que lindo Es nuestro Dios Porque Él nos ama No es que nos está Acusando Y queriendo ponernos Contra la pared Diciendo Esta gente Siempre cayendo En lo mismo Él tiene Por su grande Misericordia Por su grande Misericordia Nos hizo renacer De nuevo Nos dio vida Nueva en Él Para que podamos Vivir a plenitud Esta vida Tan gloriosa Esta vida Tan maravillosa Que nos ha dado Nosotros nos sacamos El loto Bien grande Si Señor Esto es más grande Mucho más grande Que el loto Vamos por decir No Que maravilloso Nos hizo renacer Renacer de nuevo Renacer a una esperanza Viva No es una esperanza Muerta Una esperanza Viva Que está ahí Latente Que espera Que espera Por nosotros Aleluya Aleluya En Juan 1.13 Dice Yo se lo puedo decir Vamos a ponerlo ahí Juan 1.13 Pero comienza En el 11 Ponlo en el 11 En el 11 A los suyos Vino Y los suyos No les recibieron Más a todos Los que les recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Tú y yo somos Hijos de Dios Él nos dio la potestad Para que podamos decir Yo soy un hijo De Dios Tú y yo somos Hijos de Dios Por creación Y por engendro Nos engendró Nuevamente Otra vez Nos creó Y nos volvió A engendrar Aleluya Doblemente Y después Nos adoptó También Santo Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Wow Muchas veces Leemos esas cosas Así Y como que La pasamos Así por algo Por eso Lo que está diciendo Ahí es grandioso No de voluntad De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de voluntad De Dios Dios En su amor Infinito En su voluntad Infinita Que dice que su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Dijo Wow Yo voy a engendrar A Vicente De nuevo Porque él Anda corriendo Una vida Desenfrenado En el mal En la maldad En el pecado En la contaminación Ya es tiempo De pararlo Le voy a revelar Mi vida Le voy a revelar Y lo digo para cada uno Le voy a revelar A mi hijo Y le voy a dar Una nueva vida Para que pueda Para que pueda Nacer de nuevo A mí Eso es una Una gran misericordia De Dios Que él En su infinito amor En su voluntad Pensara en cada uno De nosotros Y dijera No, 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 no Yo lo voy a engendrar De mi voluntad Es con deseo Con beneplácito Que él lo hace Dios es bueno Dios es demasiado bueno Con nosotros Porque nosotros Somos malos Bien malos Que Dios nos despierte Al amor Y a las buenas obras Que nos despierte A que cada día Podamos ir entendiendo Estas cosas Que se han quitado Las escamas De nuestros ojos Y podamos ver A plenitud Esto está maravilloso Que estas cosas No están aquí Escritas para llenar Un espacio No Fue el Espíritu Santo Revelándole aquí Al apóstol Pedro Estas cosas Porque él lo pudo ver Él lo pudo ver Y por eso nosotros Ahora podemos Darnos cuenta Que también es para nosotros Nos hizo renacer A una esperanza viva Aleluya Aleluya Dice no basta Con un cambio de estado O una reforma De la vida Sino que se necesita Un cambio de espíritu Nacer de nuevo O nacer de arriba Porque nacer de nuevo Es nacer de arriba De lo celestial Es un nacimiento De arriba Porque se nace A una vida celestial Y divina No es una vida Como lo que nosotros Conocemos La vida natural La vida de nosotros Que nos afanamos En este mundo Que hacemos Que trabajamos Que corremos Que tantas cosas No Es una vida celestial Y divina Y divina Ya nosotros Nuestra mente Debe estar arriba En lo celestial Porque nacimos de arriba Tenemos Para nosotros El cielo No va a ser una sorpresa En el sentido De lo que representa ¿Por qué? Porque si tenemos La vida de Dios Con nosotros Si hemos renacido De Dios Si hemos nacido De arriba De lo celestial Y divino Pues entonces Nosotros vamos A ir conociendo Aquí en la tierra Cómo es el cielo Cómo es Dios Porque a través De la Biblia Nos está revelado Y si tenemos El mismo Espíritu De Dios Vamos a conocerle Ahí dice ¿Quién conocerá Al hombre Si no el Espíritu Que hay en el hombre? ¿Pero quién conocerá A Dios Si no el Espíritu Que está Que es el Espíritu De Dios? Entonces tú y yo Tenemos el Espíritu De Dios En este nuevo nacimiento Tú y yo Podemos conocer A Dios Por eso Tenemos que alimentar Bien el Espíritu Cada día Porque si no Lo que va a salir De nosotros Es inmundicia Y contaminación Aún hasta En nuestras casas Cuando estamos solos Porque debemos ser Cristianos En todo tiempo Si porque Si empezamos A discutir Con la esposa Cuando viene a ver Se nos salen Unas palabrotas Que Dios nos ayude Si porque El hombre viejo En todo momento Quiere hacerte quedar mal Y más delante De los inconversos Para que de una vez Digan ellos Y que es cristiano Que Dios nos ayude No se trata De lo que vayan A decir de nosotros Si no Que si tenemos La vida de Dios Con nosotros Tenemos que vivir Como Dios Hacer todas las cosas Como a Él le agrada Conocer Conocer Sus pensamientos Conocer En todos los aspectos Porque es como El pastor Nos ha estado hablando De la dispersión Y tantos mensajes Que hemos recibido Pero ¿Por qué? Porque hay una conducta En la Biblia De ¿Por qué Dios dispersa? Una de las cosas Que el pastor Ha hecho énfasis En la dispersión Es porque nos hemos Apartado de Dios Nuestro corazón Se ha alejado De lo de Dios Le hemos volteado El rostro a Dios Y cuando nosotros Estamos en lo inmundo En lo contaminado Le estamos quitando Nos estamos apartando De Dios Él voltea su rostro Y no quiere estar Con nosotros Él dice Y quiten lo inmundo De vosotros Y yo recibiré O sea Si tú Te limpias de todo Yo te recibiré Aunque Él es padre Él es padre Y siempre va a ser padre Y nos va a amar Y nos va a querer Y va a hacer todo Lo que sea por nosotros Ahí cuando comencé La lectura Dice que Él dice que Y yo seré Y seré a vosotros Por padre Y ustedes serán A mí por hijos E hijas Y la palabra que usa Ahí es la palabra Uyos Uyos Cuando habla de hijos E hijas No es cualquier hijo Es el hijo amado El hijo Que agrada al padre El hijo que Que quiere hacer La voluntad del padre El hijo que vive Conforme a lo que es el padre Y ese es el hijo Que el padre Quiere tener Porque somos sus hijos Es como una familia Que tenemos hijos Y si tenemos tres O cuatro O lo que sea Siempre hay uno Que es el que Amamos más Y lo amamos a todo ¿Verdad? Pero hay uno Que se da por uno Que es más cariñoso Que quiere Obedece al padre Ama lo del padre Quiere hacer todo Lo del padre Y ese es el hijo Que Dios quiere Por eso dice Y quiten de vosotros Todo lo inmundo Y yo os recibiré Y seré a vosotros Por padre Y vosotros me seréis Por hijos Hijos Uyos Hijos amados Como dijo de Jesús Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Él fue el Uyos de Dios No tecno Uyos de Dios Y yo quiero ser Un Uyos de Dios Un hijo amado Por Dios ¿Cómo se puede lograr esto? Viviendo para agradarle a él Apartado de toda inmundicia De toda contaminación Que él nos ayude A darle un aplauso Al Señor Aleluya Los Uyos que tienen El carácter de Dios Que llevan la imagen Del que lo creó Que atesoran Que buscan Que anhelan Todo lo que es Del padre Wow Yo anhelo Todo lo que es Del padre Y tú lo anhelas Tú lo deseas Aleluya Yo quiero agradar A mi padre En todas las cosas Ay Señor Ayúdanos Y ten misericordia De estos hombres Pecadores Señor Nacer de arriba Es obra del Espíritu Santo Le dije Este cambio radical Es un don de Dios El hombre natural No percibe Las cosas Que son del Espíritu De Dios Porque para Él Son locuras Cuando Estábamos en el mundo Y andamos en la carne En todo lo pecaminoso Las cosas de Dios Las veíamos Como locuras Se nos acercaba Cualquier persona Hablarnos de Dios Y lo que decíamos Ya viene este Con lo mismo Otra vez Ahí vuelve otra vez Porque era locura No entendíamos No podíamos entender Porque era locura Porque andamos En lo natural En la carne Que la carne Ni quiere Ni puede agradar a Dios El que ha nacido De carne Carne es Y se queda carne Pero lo que ha nacido Del Espíritu Espíritu es Y por eso Él nos hizo renacer Nos hizo renacer De nuevo Para que le podamos Agradar En todas las cosas Porque para Él Son locuras Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Y tú y yo Tenemos el Espíritu Santo Que mora en nosotros Y ahora podemos discernir Todo lo que es de Dios Y todo lo que le agrada Y lo que le desagrada No tenemos excusa Fortalezcamos el nuevo hombre La nueva creación Para que podamos vencer Todas estas maledicencias Y todas estas cosas Que nos apartan de Dios Que nos alejan de Dios Nuevo nacimiento Es adquirir Un corazón espiritual Como le dijo Dios a los israelitas Les daré un corazón nuevo Y pondré mis leyes En Él ¿Por qué? Porque Dios sabía Que si Porque dice que Que son nuevas Todas las cosas La hizo nueva ¿No? Tenemos un corazón nuevo En Dios Porque el corazón De nosotros es perverso Y de continuo A todo lo malo Si está lleno de maldad Eso es lo que va a salir De nuestra boca De la abundancia del corazón Habla la boca Y por eso que Jesús dijo Limpiémonos de todo De todo lo que contamina Que tenga el corazón Porque por eso sale Sale de nosotros Y contaminamos con eso Es adquirir un corazón espiritual Aleluya Quiero que vayamos Para seguir hablando Del nuevo nacimiento Porque es importante Hacer énfasis en eso Aunque yo le digo Que lean el libro La vida en el espíritu Porque ahí el pastor Lo habla muy claro Todo esto Pero es bueno Y refrescar la memoria Y repetir muchas cosas El pastor ha hablado Muchísimas veces de esto Pero es necesario Que en este contexto También hablemos Vayamos a Juan 3 Del 1 al 14 Ese pasaje tan conocido De cuando Nicodemos Va de noche Donde Jesús Todos Conocemos esa historia Pero El Señor Me llevó por ahí Para que miremos Algunas cosas Y dice así 3 1 Había un hombre De los fariseos De los fariseos Miren que importante De los que siempre De los que siempre estaban Mirando todo lo de afuera Y eran sepulcros Blanqueados Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos Que has venido De Dios Como maestro Sabemos Oh parece Que no era el solo Parece que había Más fariseos Que habían visto Esto en Jesús Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios Entonces Sabes que por eso Dios Nos hace renacer Nos hace renacer De nuevo Para que podamos Ver el reino Porque nosotros Muertos en nuestros Delitos y pecados No podíamos verlo De Dios Un muerto no siente Un muerto no ve Un muerto no hace nada Está muerto Muerto podrido Como la palabra Muerto Cuando Pablo la usa Dice que es necros Que es un muerto Ya que está Ediondo de días Así estamos nosotros Esa era la condición En que tú y yo estábamos Muertos en nuestros Delitos y pecados Podrido Enfermo Desde los pies Hasta la cabeza Como podíamos Verlo de Dios Como podíamos Identificarlo De ninguna manera No podíamos Porque estaba En esa condición Y mira Nicodemos no entendió Esto Se quedó En el aire Jesús dice Para De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios Es lo primero Que Dios nos hace Ver el reino Verlo primero Para verlo Y después que podamos Vivirlo Dice el 4 Nicodemos le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? Mira si estaba perdido Y era un maestro De los fariseos Un miembro del Sanedrín Él se fue a lo natural A lo natural Jesús no le está hablando De lo natural Le está hablando Del hombre nuevo Espiritual El hombre creado Según Dios En justicia Y santidad De la verdad El hombre Que es conforme A todo lo que es De Dios Pero él Estaba en las letras No podía ver El espíritu De las letras ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Mira si él estaba perdido Que le dice Que si puede entrar Por segunda vez Puede entrar 200 veces Y va a seguir siendo Un pecador Va a seguir siendo Lo mismo No va a entender Va a seguir siendo Siendo un hombre Apartado de Dios 200 veces puede entrar En el vientre de la madre Y va a nacer igualito Otra vez Con pecado Con todas las mañas Hay que nacer de Dios Para poder dejar todo eso Y eso es lo que Dios Quise Nos hizo renacer Para que podamos Hacer lo de Dios Para que podamos Vivir lo de Dios Dice Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Wow Siempre que yo leía esto Y siempre me ponía A investigar acá Pero ahora estudiando Dice El que no naciera De agua Y del espíritu No puede entrar Podemos ver el reino Y quedarnos viendo solamente Y nunca entrar Nunca vivir Como lo ha dicho Nuestro pastor Que para Para conocer Para conocer El reino de Dios Se necesita revelación O sea Para poder ver El reino de Dios Se necesita revelación Que se nos revele ¿Verdad? Pero después dice Pero para vivir El reino de Dios Necesitamos corazón Para vivir el reino Quizás tenemos La revelación Y nos quedamos En la revelación Con muchas revelaciones Hermosas Pero siendo un carnal A tiempo completo Sí Porque hay ungidos Carnales Lo hemos oído Tanto Nuestro pastor ¿Cuántos ungidos Carnales Tú te encuentras Por ahí? Que tú te dices Tú dices Dios mío Pero cómo esta persona Que Dios lo usa Tan maravilloso Con tanta revelación Puede vivir así De esta manera Se quedó En la revelación Solamente No ha entrado A vivir el reino No ha entrado Y eso Porque el mensaje De la vida del reino Es hermoso Donde quiera Que tú lleves El mensaje De la vida del reino Todo el mundo Lo recibe Así a primera vista Recibe Pero vivirlo después Las demandas Que vienen Es lo difícil Porque en el reino De los cielos Todo es amor Todo es gozo Todo es preferir En honra al hermano Todo es amalar al hermano Todo es soportar al hermano Todo es morir Cada día Y esto no se predica Muy comúnmente La gente quiere Un evangelio light Que te hablen De la prosperidad De que Dios te va a dar Que Dios te va a dar Tantos millones Que Dios te va a dar Un Mercedes Ben Que Dios te Nosotros lo tenemos Todo en Dios Nos dio su vida No queremos Nada de esas cosas Si la podemos adquirir Amén Pero ese no es El propósito De nuestra vida cristiana El propósito De nuestra vida cristiana Es agradar a Dios Es vivir para Él Si Él lo dio Todo por nosotros Nos dio a su Hijo Nos hizo renacer A una esperanza viva A una esperanza viva Entonces Yo tengo que vivir Como lo que soy Como lo que Él me ha hecho Porque Él me hizo renacer A una esperanza viva Él lo quiso hacer Para que yo pueda entenderle Para que yo pueda conocerle Para que yo pueda vivir Como Él quiere que vivamos Que Dios nos ayude Porque necesitamos Verdaderamente necesitamos Eso Dios quiere transformar Nuestras vidas Que nos pare Ya Paremos de vivir De vivir jugando Al cristianismo Dios quiere Hombres comprometidos Y mujeres comprometidas Con lo que han recibido Porque nosotros Hemos recibido Demasiado de Dios Hemos recibido Demasiado Ay Dios mío Ayúdanos Padre Y este Este hombre Un principal Está hablando No era cualquier hombre Nicodemo era un principal Pero estaba perdido Nicodemos Tenía mucho conocimiento Del Torah De la palabra Pero solamente Conocimiento Letras Le faltaba El Espíritu Mira está pensando De que nacer De nuevo Otra vez Entrar en el vientre De su madre Estaba perdido Nicodemos Dice Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es Tú y yo Nacimos de la carne Por nuestra madre Pero nacimos Del Espíritu En la nueva En la nueva Creación En el nuevo Renacer Que Dios nos dio Y entonces Le dice Jesús No te maravilles De que te dije Es necesario Nacer de nuevo El viento Sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes De donde viene Ni a donde va Así es todo Que es nacido Del Espíritu Los que somos guiados Por el Espíritu No sabemos A donde vamos Ni a donde vamos Solo seguimos La voz del Espíritu Discernimos Lo que el Espíritu quiere Que el Espíritu Que el Espíritu Quiere que siga adelante Entonces Nosotros nos dejamos Guiar por la instrucción Del Espíritu Si nosotros Logramos Vivir en el Espíritu No habrá tristeza No habrá Amarguras Todo será gozo Y paz Porque esa es la vida Del reino Gozo y paz En el Espíritu Que Dios nos ayude A ser sensible A la voz del Espíritu Porque Jesús En el plan perfecto De Dios Dijo Antes de irse Dijo Yo le voy a dejar El Espíritu Santo No lo voy a dejar solo Porque él sabía Que nosotros Solo nos perdíamos Necesitamos El Espíritu Santo Está con nosotros Diciéndonos Ten cuidado Vicente Con esa actitud Ten cuidado Con lo que estás Pensando Ten cuidado Con lo que dijiste Porque se te salió La lengua fue más rápida Es una demanda Pero esa demanda Fue suplida En el nuevo hombre La demanda Que tenemos Para poder vivir Conforme al Espíritu Dios nos la dio Al hacernos renaceres De nuevo Al hacernos nueva criatura Él nos equipó Para que ahora Podamos vivir esto Dale otro aplauso Al Señor Aleluya En el verso 9 dice Respondiendo Respondió Nicodemo Y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús Y le dijo Eres tu maestro de Israel Y no sabes esto Wow De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibís Nuestro testimonio Oiga lo que le dice Jesús Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis Si os dijeres Las celestiales? Le estaba hablando En su mismo idioma De las cosas terrenales Y no entendían Entonces No podía hablarle De las cosas espirituales De los de arriba Porque no habían nacido De nuevo No iban a entender No iba a pasar Como a nosotros En otro tiempo Cuando estábamos perdidos Cuando andábamos En tinieblas Que nos hablaban Y nos hablaban Y no entendíamos Y nos burlábamos Y mejor Para nosotros Era una locura Y ya me tienen cansado Porque no podíamos entender Porque no habíamos nacido De nuevo Por eso Dios Nos hace nacer De nuevo A una esperanza viva Para que podamos Entender lo de Él Nadie subió al cielo Sino el que descendió Del cielo El Hijo del Hombre Que está en el cielo Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Aleluya Entonces Hasta aquí Lo que le quiero hacer El énfasis es En que Dios Conociendo nuestra naturaleza Adánica Pecaminosa Sabía que no podíamos No podíamos Agradarle en nada Entonces Él dijo Yo lo voy a hacer Renacer de nuevo Lo voy a hacer Renacer a una esperanza viva Para que yo lo pueda nacer Para que no caminen Como quien Golpea el viento No para que caminen Con seguridad Cuando Aquí Pasé esto por alto Cuando le dice A Nicodemos Que el que no naciera De agua y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Y le está hablando El agua Representa la palabra La palabra Que hemos recibido Y el Espíritu Santo Es el que nos ayuda A entender la palabra Esto que yo estoy Predicando aquí Es para que Para que la palabra A través del Espíritu Del poder del Espíritu Santo Penetre en nosotros Y nos ayude A creer esto No solamente Que yo lo crea Porque se trata De que lo creamos todos Porque es palabra de Dios Y fue escrita para eso Para ayudarnos Para ayudarnos A caminar con Dios Yo lo creo A plenitud Por eso lo estoy predicando Si no lo creyera No lo predico Porque cuando leí Cuando leí este texto Yo lo recibí Dijo Yo me aferro a eso Yo lo quiero Yo lo creo Dios me hizo Renacer Para una esperanza Viva Mi esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu de Dios Que está en nosotros Que nos fue dado Aleluya Aleluya Hay que creerlo Hay que creerlo Si no lo crees Te pasará la vida entera Tropezando Y cayendo Y volviendo A pararte Y vuelvo acá Y lamentando Y diciendo Hay que creerlo No te he dicho Que si cree Verás la gloria De Dios Aleluya Hay que creerlo Para vivirlo Que Dios nos ayude El Espíritu Es el que da vida A la carne Para nada aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son Espíritu Y son vida Dijo Jesús Son Espíritu Y son vida No son palabras Huecas Muertas Letras solamente No Son Espíritu Y son vida Y eso Eso es lo que Lo que nos hace cambiar La palabra de Dios La palabra El rema de Dios Que bueno Cuando uno Cuando uno lee la palabra Y muchas veces Le ha pasado por alto Le ha pasado muchas veces A ese texto Por ahí un día Que tú lo lees Y tú dices Te llega el corazón Y tú dices ¿Qué es esto? Yo lo agarro aquí Como me pasó a mí Con esto Cuando dice Y le hizo renacer Para una esperanza viva Yo digo Mi esperanza no avergüenza Como Abraham Que dice Esperanza contra esperanza Le fue dada una promesa Cuando tenía 75 años Le dijo Sal afuera Y mira las estrellas Y cuéntale La arena del mar Que tu descendencia Va a ser más grandiosa Que eso Y él Lo creyó Lo creyó Y por eso Dice esperanza contra esperanza Estando un viejito ya Casi con 100 años Y Sara también Una viejita De 90 Cuando era todo lo imposible Para lo natural Que tuvieran un hijo Porque él se lamentaba Decir No porque voy a tener Un hijo de este damaseno Que es un siervo Que nació en la casa Pero no voy a tener Proles de mi descendencia De mi genética De mis genes Y él le dijo No, no Tú vas a tenerlo Y él Esperó Y casi a los 100 años Le dio a Isaac Una esperanza viva Una esperanza viva Y tú y yo Nos ha hecho renacer Para esa esperanza viva Esto no se trata De un juego De un cuento De un cuento De viejas Como dice el pastor En un salón de belleza No, no, no Se trata de una verdad De una esperanza viva No una esperanza muerta La esperanza que tú y yo Tenemos es una esperanza Viva en Dios Porque es de Dios No fue de la carne O de qué cosa Nos hizo nacer Nos hizo renacer De él mismo Para una esperanza viva Aleluya Dale otro aplauso A nuestro Dios Aleluya 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 Dice Galatas 6.15 Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale nada Ni la circuncisión Sino Una nueva creación Eso es lo que tiene valor En Cristo Jesús Una nueva creación Y tú y yo Hemos nacido de nuevo Tú y yo Hemos nacido de nuevo No nos quedemos Solamente en ver El reino de Dios Vamos a entrar Vamos a entrar a vivir Vamos a aprovechar La palabra Vamos a permitirle Al Espíritu Santo Que trabaje En nuestras vidas Y podamos entrar En el reino de Dios Como le dijo Jesús a Nicodemo Que el que nace Del agua y del Espíritu Va a entrar En el reino En el reino de Dios En el reino De los cielos Y eso es lo que Por nosotros Vamos a entrar aquí En la tierra No vamos a esperar A morirnos Es aquí que vamos a entrar Porque esa es la vida eterna Comenzar aquí en la tierra A vivir como se vive En el cielo Entonces cuando tú y yo Lleguemos al cielo Vamos a estar ya Viviendo como se vive allá Porque yo comencé aquí Si porque Porque Dios Nos reveló su vida Nos dio su espíritu Nos hizo renacer Entonces No va a ser extraño No va a ser extraño Allá es adoración Todo el tiempo Bueno pues Adora Adora todo el tiempo Acá en la tierra Cuando estés triste Adora Cuando estés contento Adora Cuando estés en pleito Con la esposa Adora Cuando sea lo que sea Adora Porque esa es la nueva creación Es la nueva creación En nosotros Que quiere todo lo de Dios Que anhela todo lo de Dios Algunas veces yo me maravillo De decir Wow Cuando yo me pensaba Que iba a ser un adorador Porque yo me considero Un adorador En las otras noches Le estaba contando Creo que era la hermana Lourdes Y a Ruth Y a Ruth Que me estaba soñando Con una adoración Tan hermosa Que estaba adorando Y tenía la letra Conmigo adentro Santo Y cuando despierto Se me olvidó Y yo Y yo Señor Tengo como dos días Pidiéndole Señor Revelamela otra vez Porque yo la he oído Otras veces Pero no tantas veces Pero era una adoración Que tenía que ver con esto Era Porque Según Estaba estudiando Estaba llenado Lleno de esto Porque Uno viene aquí En una hora A vaciar Como 15 o 20 horas De estudio O más Porque uno quiere Quiere venir a traer La palabra de Dios Hay que prepararse Yo no quiero venir A inventar aquí Yo quiero que sea La palabra de Dios Entonces Tengo que estudiar La palabra Tengo que prepararme Tengo que buscar Pero que lindo Cuando tú estás lleno De todo lo de Dios Porque te sueña Con lo de Dios Que hermoso Es el nuevo hombre El nuevo hombre Que quiere todo lo de Dios Que anhela todo lo de Dios Que busca todo lo de Dios Para una esperanza Viva Aleluya Y ese es el propósito Ese es el propósito De Dios El hacernos regacer Para una esperanza Viva Dice que esa esperanza Está guardada En los cielos No es una ilusión Muerta Sino segura Que no engaña Ni avergüenza Sino que sostiene Y dirige A la vida eterna Aleluya Dale otro aplauso Que sostiene Y dirige A la vida eterna Que maravilloso Que maravilloso Vamos a buscar En Romanos Capítulo 8 De 24 y 25 Esos dos versos Nada más Romanos 8, 24 y 25 Aleluya Dice así Porque en esperanza Fuimos salvos Aleluya Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve A que esperarlo Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Aleluya Esta esperanza viva Hay que esperarla Con paciencia Y no es la paciencia De sentarte A no hacer nada No, no, no Es la paciencia Que en medio De las pruebas Que en medio De la dificultad Tú estás sirviendo A Dios Tú estás en la iglesia No voy a ir a la iglesia Porque me peleé Con la esposa ¿Y qué tiene eso que ver? Venga a adorar A su Dios Vengan juntos Los dos Para que se arregle La cosa mejor Es la paciencia Esa es la paciencia Que tú tienes Una situación adversa En tu negocio O en tu casa O en el trabajo Usted viene a adorar A Dios A recibir una palabra De Dios Que quizá en ese momento Te va a ayudar A salir de la situación En que tú estás Es que el adorador El adorador de Dios No tiene que estar Buscando excusas Hay que adorarle En todo tiempo Y en todo momento Y en todo lugar Aleluya Porque el renacer El nacer de nuevo El ser criatura De Dios Hecho según Dios Es para siempre Estar alegre Y felices Yo tengo la cara Seria Y puedo parecer Que estoy bravo Pero yo siempre Estoy alegre en Dios Aleluya Si Porque algunas veces Soy un poco tímido Y yo no sé Como el Señor Me está usando Para hablar De su palabra Porque Si yo me siento Como que Que no hablo mucho Hay que sacarme Las palabras Con cucharitas Como dicen Cuando estoy Con otra persona Pero aquí En lo de Dios En lo que Porque Esto no es mío Esto no es mío Es el nuevo hombre En mí El que está hablando aquí Es el hombre Hecho en Dios Y hasta eso Nos hace Él Al renacer A una esperanza Viva Nos da palabra Nos da fluidez Les confieso Que algunas veces Me ha pasado Les lo he dicho A varias hermanas Para que intercedan Que cuando subo A predicarme Comienza una cosa En los labios Que no puedo hablar Que se me quieren Cerrar los labios Algo increíble Yo no sé Que es Le confieso eso Si pero yo le dije Señor Es tu palabra Ayúdame Y hasta eso Se me ha ido Si si porque Yo digo Es una oposición Para que no hable Pero ahora Ahora fluyen Las palabras Ahora fluye El espíritu Ahora fluye El hombre nuevo Aleluya Yo me maravillo De mí mismo No soy yo No es Vicente No es Vicente Es el hombre nuevo Como le llamaremos A este hombre nuevo Ahora Aleluya Es el hombre nuevo En mí Que puede fluir Que puede hablar De lo de Dios Que puede testificar Que quiere que cada uno De nosotros También sienta lo mismo Siente el mismo gozo Sea impactado Sea transformado Pueda recibir esto Quiero meterlo En cada uno De sus corazones Que nos hizo renacer Para una esperanza Viva Aleluya Y no te avergüences De esta esperanza Porque es viva Es en Dios Fue en Él Aleluya Aleluya Por la resurrección De Jesucristo Somos justificados Romano 4.25 Tenemos nueva vida Con Cristo Y una resurrección Gloriosa Aleluya En Juan 3 En primera de Juan 3.3 Primera de Juan 3.3 Dice Y todo aquel Que tiene esta esperanza En el Que hermoso este texto Y todo aquel Que tiene esta esperanza En el Se purifica A sí mismo Así como Él es puro Wow Y tú y yo Tenemos esa esperanza Entonces Vamos a purificar Nosotros mismos Porque tenemos Esa esperanza El hombre nuevo La nueva creación De Dios Vamos a purificarnos ¿Por qué? Porque Porque tenemos Esa esperanza La tenemos con nosotros Y sabemos Que Él es puro Y yo quiero estar con Él Y yo quiero hacer Su voluntad Y yo quiero vivir Para Él Entonces vamos A purificarnos Nosotros mismos Vamos a dejarnos Purificar Vamos a sacar De nosotros Todo lo que contamina Todo lo que nos aparta De Dios Aleluya Miren La palabra Esperanza Es la palabra Elpis Y no es que quiero Yo denarlo de griego No Lo que pasa Que yo sentí Del Espíritu Buscar esa palabra Para ver lo que En el griego Que significaba Es la palabra Elpis Y miren lo que dice Que es una esperanza Esperar con anhelo Wow Esperar con anhelo Con deseo Yo lo quiero Yo lo anhelo Yo hago lo que sea Porque estoy esperando Una esperanza Viva Que no avergüenza Esperar con anhelo Con placer Con placer O sea que sentimos Placer Haciendo la voluntad De Dios Caminando Para esa esperanza Que está reservada En los cielos Para nosotros Con expectativa Con confianza Wow Es profundo Con anhelo Con placer Con expectativa Con confianza Dale un aplauso A nuestro Dios Aleluya 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 Que bueno Es nuestro Dios Pero después Más adelante Dice Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Oigan porque Tiene más Tiene más No se queda ahí Dice Para una herencia Incorruptible Incontaminada Esa es la esperanza Viva Que estamos esperando Para un propósito Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada En los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero Estoy leyendo En primera de Pedro Donde comencé Del uno al cinco Porque no se queda En una esperanza Viva solamente Si no dice Para una herencia Incorruptible Tengo aquí Cinco cosas Vamos a ver Si nos da el tiempo En esta noche Si no seguimos Porque el Señor Quiere seguir hablando De esto Y hay mucho Que hablar Entonces Nos está hablando Para una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Reservada En los cielos Para vosotros La palabra Incorruptible Es la primera Que encontramos Incorruptible Es la palabra Aftartos Y significa Imperecedero No puede acabarse Inmortal No sujeto A corrupción Sino Siendo renacidos Eso es Primera de Pedro 1.23 Que dice Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre No sujeta A corrupción Esa es La herencia Que tú y yo Esperamos Esa es la esperanza Viva Que nos lleva A esa herencia En el cielo Pero Dios quiere Que nosotros La vivamos Acá en la tierra Que esa herencia Que tenemos Y ustedes saben Que una herencia Es un regalo Porque la herencia No es que yo Me la estoy ganando Sino que A través de Cristo Estoy recibiendo Esa herencia Una herencia Que es incorruptible Que no termina No es perecedera No se acaba Es para siempre Que no hay daño En ella Aleluya Una herencia Herencia de Dios Para nosotros Aleluya Esto es profundo Si uno Cuando tiene Sus padres Si tienen Algunos pesitos Cuando le llega La hora de la muerte Ya todo el mundo Está pensando En lo que me va a tocar A mí Y es algo Algo corruptible Algo que Perecedero Porque por ejemplo Vamos a suponer Se muere He visto casos Por ejemplo De un señor Que murió Y tenía unas tierras En Santo Domingo Y le estaban dando Tantos millones allá Y eran varios hermanos Y a cada uno Le tocaban como 10 mil dólares Pero todo el mundo Está esperando Sus 10 mil dólares Todo el mundo Quiere esos 10 mil dólares Pero la herencia Que tú y yo Vamos a recibir No tiene precio Es incorruptible No es perecedera Es perpetua Y para siempre Y esa es Esa es La esperanza viva Para una herencia Incorruptible Aleluya Aftarto Imperecedera Que no puede Que no puede Acabarse Inmortal Wow Inmortal No sujeta Corrupción Aleluya Número dos Incontaminada Porque hemos Contaminación Una vida Contaminación Una vida contraria A todo lo que Es Dios Entonces cuando Llegue allá Al cielo No era lo que yo Creía Tenemos que Vivirlo acá Esta herencia Que vamos a recibir Incontaminada Hay que vivirla Hay que vivirla acá En la tierra Y para eso Nos hizo renacer De nuevo Para eso Nos dio una esperanza Viva No tenemos Escusas Aleluya Aleluya Y esta palabra Incontaminada Esa es la palabra Amiantos Amiantos Y es Algo Impoluto Sin mancha Puro No contaminado No puede mancharse O echarse a perder Wow Libre de contaminación Libre de toda mezcla De maldad Esa es la herencia La herencia Que tú y yo Tenemos reservada Que está segura En los cielos Pero yo quiero Comenzar a vivirla aquí Yo quiero comenzar A vivirla aquí Esta herencia Porque ya Yo no tuve que hacer nada Para eso Para obtener la herencia Porque fue Cristo Que la ganó por mí Él fue el que la obtuvo Y yo ahora Voy a coheredar Con él Juntamente con él Porque todo lo que le pertenece Al padre del hijo Y todo lo del hijo Es de nosotros Porque si tenemos a Cristo Lo tenemos todo Nada nos falta Aunque nos falte comida Aunque nos falte techo Aunque nos falte abrigo Si lo tenemos a él Lo tenemos todo Aleluya Dale un aplauso Amiantos Impolutos Sin mancha Puro Lo de Dios es hermoso Es que lo de Dios Tiene que ser como él Si es una herencia de Dios Tiene que ser como Dios Y Dios es puro Dios es santo Dios es limpio En Dios no hay mancha No hay mezcla Por eso Le decía al principio Que cuando comencé Este mensaje Le hablé del diseño de Dios Para que no mezclemos Las cosas del mundo Con lo de Dios Yo no puedo venir Un ejemplo Si soy psicólogo Venía a traer a la iglesia La psicología Y mezclarla con lo de Dios No, no Yo no necesito ser psicólogo Yo tengo la palabra de Dios Para que me guíe Y para guiar a otros también Les cuento algo rápido Sencillo Que mi papá Por ejemplo Mi papá Era un hombre Que no estudió mucho No sé si otra vez Se lo he contado Pero no estudió mucho Pero yo de niño Él tenía una estación De gasolina Y siempre estaba leyendo La Biblia Siempre Era católico Pero siempre leía La Biblia Yo me he quedado Con esa Con esa Saber ¿Por qué? ¿Quién lo instruyó Para leer la Biblia? Porque siempre leía La Biblia Tenía una Biblia En la bomba de gasolina Y una en la casa Y siempre estaba leyendo La Biblia Entonces yo noté Alviera que muchísima gente Muchos jóvenes Y personas Iban a buscar consejo Y yo decía Guau Pero mi papá No estudió Ni se preparó Pero estaba lleno De la palabra de Dios Y cuando tú estás lleno De la palabra de Dios Es sabiduría del cielo Lo que va a salir de ti Y tú vas a poder guiar a otros Y vas a poder aconsejar Vas a poder guiar Tú no necesitas psicología Ni necesitas nada de eso Esta es la psicología de Dios La que nos guía a todos No solamente a los cristianos Al mundo completo Lo que pasa Es que el mundo No quiere entender Ni quiere reconocer Que la Biblia Es la palabra de Dios Es palabra escrita Inspirada por Dios Tiene el rema de Dios El aliento de Dios El espíritu de Dios Está en la palabra Aleluya Leamos en Hebreos 7.26 Hablando de incontaminada De amiantos Hebreos 7.26 Aleluya Dios es bueno ¿Cuánto lo creen? Amén Cuán bueno es nuestro Dios Que nos habla Porque nos ama Y quiere que estemos con Él Aleluya Dice Porque tal sumo sacerdote Nos convenía Santo Inocente Sin mancha Aquí está la palabra Amianto Sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho Más sublime Que los cielos Que no tiene necesidad Cada día Como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer Primero sacrificios Por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo Una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Un cordero Sin mancha Sin mancha Y esta palabra Sin mancha Es la palabra Amomos Amomos Que la utilizaban En el Antiguo Testamento Los israelitas Los hebreos Cuando iban a llevar Una ofrenda Cuando iban a llevar Una ofrenda Querían que el cordero Fuera el más gordo El que tuviera completo El más limpio Que no tuviera cojo Ni que le faltara una oreja O que tuviera una falla No, no El perfecto Y así se entregó Jesús Amiantos La ofrenda El amomos La ofrenda perfecta La ofrenda que agradó Al Padre Ese es un cordero Sin mancha Aleluya Sin mancha Del mundo Aleluya Santiago 1 27 Vamos a leer Santiago 1 27 Ahí mismo Cerquita Apóstol Santiago 1 27 Aleluya Dice La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En tus tribulaciones Y guardarse Sin mancha Del mundo Guardarse Sin mancha Del mundo Eso no lo dice Dios Nosotros Guardémonos Sin mancha Del mundo Que lo del mundo Sea Ya lo pasado Pasado Es Atrás Que eso sea Parte de la vida Nuestra pasada Que no haya Mancha Del mundo Ni ninguna Contaminación Del mundo Tú y yo Somos hijos De Dios Tenemos que Aborrecer Lo que es El mundo Número 3 Dice Para una herencia Inmarcesible Inmarcesible Es la palabra Amarantos Que no se Desvanece No puede Menguarse Ni debilitarse No se Marchita No se Marchita No se Deslutra Perpetuo Duradero Y esa palabra Amarantos Hay una Amarantos Hay una flor Que se llama así Amarantos Que es una flor Que nunca se Marchita Amarantos Se llama así mismo Como la palabra Una flor Inmarcesible Símbolo de Perpetuidad Y solamente Aparece aquí En la Biblia En primera Ahí en primera De Pedro Uno Ahí en el Cuatro Cinco Sí Solamente aparece Ahí Amarantos Una flor Inmarcesible Y así es nuestra Herencia Porque estamos Hablando de la herencia Es una herencia Que no se Marchita Que no No se Corrompe Como el Orín Que el ladrón No puede entrar Y robarla Está ahí Está ahí Esperando Por nosotros Sin marchitarse Sin corromperse Aleluya Dice Y dice Después Reservada En los cielos Reservada En los cielos Aleluya Para vosotros Que sois guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Reservada En los cielos Reservada Esa palabra Esa palabra Es la palabra Tereo Tereo Y esa palabra Está en Participio Participio Continuo Es como pasado Pero que Continúa Es la palabra Dice que Que ya está Reservada Que Dios No la reservó Esa herencia Está guardada Allá en el cielo Dice Guardar De pérdida O daño Dios La ha reservado Para nosotros Y la guarda Celosamente La guarda Celosamente Es el verbo Tereo Como le decía Este verbo Indica una Conservación Positiva Positiva De las cosas No una simple Custodia No es que Dios La está cuidando Ahí y vigilando Porque también Significa eso La palabra Tereo Poner el ojo Sobre Cuidar Guardar Preservar No, no, no No es simplemente Eso Que una simple Custodia Que impide El robo O el daño Es más Que eso No es que Dios Dios está cuidando Que no se pierda Que no se dañe Que no nos la roben Pero es más Dicen Y esto no es en la tierra Sino en el cielo Es más Dios está Es una herencia Que está bien guardada Porque en Juan 14 2 Vamos a leerlo Juan 14 2 y 3 Dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Dijo Jesús Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuera Y os preparara El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Aleluya Esa es la reserva Que Dios tiene Para con nosotros Jesús Cuando se iba Me dijo Me voy a mi padre Pero voy a prepararle Una herencia Incorruptible Inmarcesible Incontaminada Reservada Está para vosotros Y encontré Algo Una pequeña Ilustración No es mía Pero me gustó Y la voy a La voy a exponer Para que entendamos Lo que es Dice que Por ejemplo Un ticket de tren O de avión Que nosotros reservamos Por ejemplo Reservamos un ticket De tren o de avión Que vamos para La República Dominicana O que vamos para Baltimore Para donde sea ¿No? Aquel asiento No puede ser ocupado Por ninguna otra persona ¿Verdad? Porque ya lo reservamos Nosotros Si no por nosotros Solamente Puede ser ocupado Pero aún así El ticket puede perderse O ser robado Pero no es Oigan esto Oigan esto Que maravilloso Nuestra reserva En los cielos No se puede perder Ni echar a perder Está segura En la mano de Dios Aleluya Está segura En la mano de Dios Si tú Estás dudando Algunas veces Si algunas veces Viene a tu mente Como humanos que somos El hombre carnal Comienza a ponerte dudas Y a decir Wow pero yo estoy Viviendo esta vida Dejando de hacer Las cosas que hacía En el mundo Y que se yo Cuando Y yo estaré seguro Esta herencia Será segura Pues mira Está tan segura Como que yo estoy Hablando aquí Hablando Porque Dice que no se puede perder Ni echar a perder Porque está segura En la mano de Dios Es en sus manos Que está segura Guardada Reservada Para nosotros El mismo hijo Antes de irse Se fue a reservarla Eso es Eso es más que grandioso Eso es grandioso En grado superlativo Aleluya En grado superlativo Que tú y yo Tenemos una reserva Allá en el cielo Esperándonos Es como un time share Que tú tienes Un time share Dice Tengo mi time share En el cielo Aleluya Aleluya Ahí está Esa es la herencia Nuestra Dale un aplauso Aleluya Celébralo Celébralo Eso hay que celebrarlo Pero hay que creerlo Si tú no lo crees Si tú no lo crees Vas a pasarlo así Como algo sencillo Como que me lo gané No, no, no Tú no te ganaste nada Se lo ganó Cristo Jesús En la cruz del Calvario Aleluya Y nos hizo Coherederos con Él Y es la herencia Que tenemos en los cielos Aleluya Aleluya Ay que rico está Mi Dios Aleluya 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 Miren Miren lo que dice Porque dice Reservado en los cielos Para vosotros Que sois Guardados Por el poder De Dios Que sois guardados Por el poder De Dios Y esa palabra Es la misma palabra Tereo Dice Reservado en los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder De Dios Y mira Guardar Tereo Es custodiar Vigilar Estar de guardia Preservar De pérdida O daño Mantener el ojo Sobre Esta es la herencia De los hijos Míos Esta es la herencia De los huyos Míos Esta es la herencia De lo que me agradan Esta es la herencia De los que tienen El carácter De mi hijo Esta es la herencia De los que viven Para mí Aleluya Esta es la herencia De los hijos Que yo Soy su padre Y esa es la herencia Que le tengo Reservada Y la voy a cuidar Y la voy a guardar Para que no se pierda Aleluya Guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Vamos a leer Y estoy terminando Aleluya Que bueno es Dios Juan 17 11 Un texto Muy conocido Pero vamos a leerlo Para verlo En este contexto Aleluya Cuantos saben Que Dios es bueno Cuantos han Saboreado La bondad De nuestro Dios Cuantos creen A la palabra De Dios Cuantos creen A esta palabra Aleluya 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 Juan 17 11 Dice así La palabra De Dios Y ya no estoy En el mundo Eso es Jesús Hablando A los discípulos Más estos Están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos En tu nombre Guárdalos Presérvalos De daño De contaminación Pon el ojo Sobre ellos Vigílalo Custódialo Aleluya Guárdalos Guárdalos En tu nombre Para que sean Uno Así como Nosotros Cuando estabas Con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno De ellos Se perdió Sino el hijo De perdición Para que la Escritura Se cumpliese Aleluya Y esa es la palabra Guardar Tereo Custodiar Vigilar Estar de guardia Preservar De pérdida O daño Mantener el ojo Sobre Retener Conservar Custodiar Esta misma palabra También se usa En Hechos 12 4 Hechos 12 4 Ahí mismo Un poquito Más adelante Lo pueden ver En la pantalla También si quieren Hechos 12 4 Dice así Esto fue cuando tomaron A Pedro Preso Dice Y habiéndole tomado Preso Le puso En la cárcel Entregándole A cuatro grupos De cuatro soldados Cada uno Para que le custodiase Y esa palabra Custodiase Es la misma palabra Tereo Guardar Cuidar Preservar Estar pendiente Dice Para que le custodiase Y se proponía Sacarle al pueblo Después de la Pascua Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Y esta es una Ilustración Como dice Que era como Pedro tenía Dice Un grupo De cuatro soldados De cuatro soldados Cada grupo Era de cuatro soldados Y eran cuatro soldados O sea lo que significa Que eran 16 soldados Rodeándolo Para que no se fuera A escapar ¿Verdad? Pero ahora Dios A nosotros Nuestra herencia La tiene guardada Preservada Para que no se pierda Para que no se dañe Y nosotros Que somos Los elegidos De Dios El diablo Se da cuenta Y dice Wow Estos son de Dios Estos son elegidos Porque mira Tienen un grupo De 16 ángeles Ahí que están Custodiándole Que están cuidándole Aleluya Pero mira más Pero más que eso Más que eso Porque lo que le dije Anteriormente Es Dios mismo No son 16 ángeles Solamente Dios mismo Está ahí cuidando Preservando Lo que de él Preservando Este nuevo nacimiento Esta nueva criatura Es Dios mismo Que está guardando Cuidando nuestra herencia Incorruptible Incontaminada Aleluya Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Para una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Reservada En los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Aleluya Aleluya Dale otro aplauso A nuestro Dios Aleluya Que podamos Entender esto Y que lo vivamos Que Dios nos ayude A vivirlo A creerlo A aferrarnos A anhelarlo Fuimos engendrados Por Dios Por Dios Él nos engendró Nos hizo renacer Otra vez Pero no de carne Sino del Espíritu Para entenderle Para conocerle Y para guiarnos Padre muchas gracias Te doy Señor Tú eres demasiado Bueno Padre Gracias por hablarnos Gracias por capacitarnos Para toda buena obra Gracias por mostrarnos Tu reino Gracias por darnos Tu palabra Gracias por equiparnos Gracias porque Estás con nosotros Señor Oh hay una promesa Dada Señor Hay una promesa Que tú la vas a cumplir Señor Está ya reservada Para nosotros Nos hiciste Renacer a una esperanza Viva Señor Para algo Tan grandioso Como es una herencia Incorruptible Incontaminada Libre de contaminación Límpianos Límpianos de toda Contaminación Para que comencemos A vivir aquí En la tierra Esta herencia Maravillosa Que nos ha sido Dada en los cielos Esta herencia Que el Hijo Fue apartar Para nosotros Esta herencia Que fue a guardar Para nosotros Para alcanzar Una salvación En el tiempo Postrero Señor Hemos sido Hechos libres Señor Porque esa es la salvación Nos has libertado Jesús nos ha dado Libertad Para adorarte Libertad Para vivir La vida de Dios Estamos completos En el Señor Estamos Llenos de ti Queremos solamente Agradarte Señor Que esta palabra Pueda penetrar En nuestros corazones Y ayudarnos Señor A proseguir adelante Hacia el premio De la soberana vocación En Cristo Jesús Aleluya Dale otro aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos 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 Gracias.